Canadá, Texas, Escapé en 2009 ¡Ayer! Que se haga chido porque se está grabando, dice Dices que eres la bandera Todos somos Eres mi rockar, rollero ¡A huevo! ¡Ay, no mames! Todo lleno de tanto agres Y luego hasta atrás, aretes Y tu camiseta de metalita Yo quería pensar ¡Mira que chingón se ve la pisa! ¡Eres una estrella de rock!